Buenas, buenas tardes, aquí con un sistema de riego aquí en Estados Unidos Como notarán Una tecnología muy moderna Está, está Dirigida por, por satelital Estamos aquí en Arizona Aquí estamos, Arizona Muy bonito panorama Las montañas, las sierras allá, aquí en la zona desértica de Arizona Muy bonito panorama La sierra al fondo, muy bonito Con las nubes al azul, muy bonito Muy celeste Saludos Su amigo Armando Villarreal Gracias por ver el video Gracias por ver el video